Hola, ¿cómo están amigos de OscurTV? Hoy vamos a hablar sobre los One Direction mexicanos. Hace poquito salió un grupo llamado Código 9, que se parece mucho a los One Direction. Estos chicos son de origen mexicano y en la descripción les voy a dejar el video de ellos para que vean si tienen un gran parecido. Yo digo que sí tienen un buen parecido a los One Direction, pero bueno, cada quien tiene su opinión y lo están criticando mucho en YouTube porque se parecen a estos chicos de One Direction y que no sé qué. Bueno, en fin, muchas cosas que pasan en YouTube como diario, pero hay que apoyar a estos chicos porque son mexicanos, hay que apoyar a los mexicanos, claro, ¿por qué no? Y bueno, pues vean el video aquí en la descripción, les voy a dejar su video para que vean si tienen un gran parecido. Yo los apoyo y un saludo a Código 9. Esto es Oscur TV. Bye.